El empate ante Potros en la fecha 2 ya quedó atrás para los Leones Negros, quienes ahora se enfocan en corregir los errores mostrados el pasado domingo, y es que los jugadores universitarios esperaban obtener los 3 puntos en su debut en casa, de esto habla el mediocampista Cristian Elrecodo Valdés. El centrocampista sinaloense tuvo su primera experiencia en el ascenso MX y califica como positiva su presentación con la UDG, pero comenta que debe exigirse más en lo táctico. No, me sentí bien, obvio, debo mejorar mucho, debo estar mejor y debo de asistir más a mis compañeros, de tener un enlace. Tengo también mis conclusiones personales, en las cuales en términos generales tengo que mejorar, y bueno, es lo que tenemos que hacer todos, ponerlo a servicio del equipo y Dios quiera que podamos contar con un mejor funcionamiento y un mejor resultado del siguiente partido. El delantero Luis Nieves ya entrenó al parejo de sus compañeros, luego de sufrir una molestia en el muslo y estaría disponible para el partido de este viernes ante Mineros, en el que los universitarios visitarán Zacatecas en la jornada 3 de la Liga de Ascenso.